Hay un interesante pasaje profético en el Antiguo Testamento, en el que el profeta Daniel da la interpretación que Dios le proporcionó acerca del raro sueño que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo cierta noche. En su sueño Nabucodonosor veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro. Lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cosido. Daniel le explica al rey que su sueño hace referencia a una serie de reinos que vendrán después del suyo. Su majestad, le dice, es la cabeza de oro. El profeta procede a identificar cuatro distintos imperios representados por cuatro diferentes metales, oro, plata, bronce y hierro. Y un imperio final representado por una rara mezcla de hierro y barro, que es una continuación directa del cuarto. El hierro que forma las piernas se extiende hasta abarcar los pies y dedos, donde se mezcla con el barro. Al interpretar el sueño del rey, Daniel hace una observación que es por demás interesante. Daniel dice, su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cosido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados, significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo que lo conformará será una mezcla que no podrá mantenerse unida. La enigmática frase, el pueblo será una mezcla, también puede ser traducida como la población será híbrida. El establecimiento de un gobierno mundial, dirigido por una población de seres híbridos, mezclados de seres sobrenaturales simbolizados por el hierro y seres humanos simbolizados por el barro. Los eventos que sucedieron durante el gran diluvio universal, se volverán a repetir en el futuro próximo. Justo como sucedieron en el remoto pasado, y justo como Jesús dijo que volvería a suceder, La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. En las últimas cuatro décadas, se ha dado una creciente preocupación en el sector especializado de la comunidad psicológica, debido al creciente número de casos de abducciones o personas que afirman haber sido secuestradas por los ocupantes de un OVNI, y sometidas a todo tipo de exámenes y manipulaciones. Tales reportes son demasiado frecuentes y consistentes como para ser simplemente ignorados. Lo que es particularmente curioso es el promedio estadístico que señala que ya es un 3% de la población la que al menos una vez ha estado involucrada en eventos de abducción. El abducido típico es un automovilista que viaja generalmente de madrugada por algún paraje solitario entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. A veces se encuentra acompañado por otras personas que compartirán su experiencia. Después del avistamiento de un OVNI, experimentan parálisis totales o parciales, pérdidas de la voluntad y hasta de la conciencia. La forma de introducirse al OVNI varía. A veces se tiene la impresión de ser succionado por un tubo de luz y otras veces a las víctimas simplemente se les hace flotar hasta a alguna escotilla por la que son introducidas. El interior es percibido como una sala redonda con cúpula, iluminada por algún tipo de luz de origen incierto. La temperatura se siente fría y el aire pesado. La reacción psicológica del ractado es de estupor, confusión, desorientación y miedo que puede desembocar en un terror agónico dependiendo del grado de conciencia de lo que le está pasando. La reacción psicológica del rato es de estupor, confusión, desorientación, 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 desorientación y desorientación. La reacción psicológica del rato es de estupor.